Nos dice Cristo en el pasaje de hoy, tomado del capítulo noveno de San Mateo, No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. He venido a llamar, pero no a los justos, sino a los pecadores. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio de meditación, de lección divina, sobre esa frase de Cristo, la cual yo pronuncio en ese orden. Cristo dice, yo he venido a llamar, pero no a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué destaco en primer lugar el verbo llamar? Porque es el verbo de la vocación, es decir, en Cristo el ser humano encuentra su verdadera vocación. Además, es el verbo del buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz, y yo las llamo, y atienden, responden. Además, es el verbo que aparece en el Génesis, porque Dios, al crear, llama lo que no es, para que sea. La palabra de Dios es creadora. Y el llamado de Cristo, que es el llamado del Dios con nosotros, es aquel que nos saca de la nada, nos rescata del abismo al que nos ha precipitado nuestro pecado, y nos levanta y nos consolida en su ser, nos consolida en su verdad, nos afirma en su misericordia. He venido a llamar. También significa otra cosa. Es lo que nos recuerda el libro del Apocalipsis, en el capítulo tercero. He venido a llamar, quiere decir, que Cristo está llamando a la puerta. ¿Recuerdas? Capítulo tercero del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Y añade, si alguno responde, entraré y cenaré con él y él conmigo. Lo de Cristo es un llamado. Es una propuesta. Ahora hace falta tu respuesta. El Papa Benedicto nos está recordando, que esta es la estructura fundamental del acto de fe. La fe nuestra es ante todo una respuesta a la propuesta de Dios. La propuesta divina es el llamado. La respuesta del ser humano es el yo creo. La respuesta del ser humano es el amén con el que yo recibo ese amén divino, que es el mismo Cristo. San Pablo nos dice que Cristo es el amén de Dios. Y por eso nosotros recibimos a Jesucristo, en quien está confirmada toda la profecía, en quien tiene su plenitud toda la ley. La palabra justo en el Antiguo Testamento alude a aquel que está en una relación, podemos decir, de amistad, de comunión con Dios. Mientras tanto, el pecador es el que ha roto esa relación. Entonces la palabra de Cristo hay que entenderla en este sentido. El que crea que está bien con Dios, el que crea que todo está bien en su relación con Dios, ese no va a encontrar nada en mí. Ese, el que cree que está bien, el que cree que ya ve, el que cree que ya entiende, ese no va a recibir nada de mí. Bendito sea el Señor, que por lo menos este servidor, y estoy seguro que muchos de ustedes podemos decir, ciertamente soy un pecador, ciertamente he roto la alianza, y ciertamente necesito de Jesús, y qué bueno que Él haya venido, y qué bueno que yo escuche su llamado, y qué bueno que yo abra la puerta y le diga, aquí estoy Señor, y estoy dispuesto a seguirte.